Todos corren a robar el tren en Tezuapan, una comunidad enclavada en el Triángulo Rojo del Puebla. Unos logran llevarse llantas de vehículos de lujos, otros granas, refrigeradores, vinos de esos que son vendidos para la época navideña y otros productos. Nadie se va con las manos vacías. El negocio perfecto del crimen organizado es el robo a ese medio de transporte, que subió 293,60% de enero a septiembre de 2018, respecto a igual periodo del año pasado. Pero, revela la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, ARTF, en los primeros nueve meses del año se reportaron 3.030 robos a los trenes de carga de Ferromex Ferrosur y Kansas City Southern, cuando el igual periodo de 2017 se registraron unos 1.032 despojos ilegales de mercancía, y al analizar los estados donde se presenta la mayor incidencia de robo a productos carga nuevamente destaca el estado de Puebla y se mantiene como la entidad con el mayor número de eventos reportados con 76. Durante el tercer trimestre de 2018, según la agencia, un órgano dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, en Coahuila se disparó 41,7% el robo a los trenes entre julio y septiembre de este año y en Tlaxcala se incrementó 36,2%, que los ubican en segunda y tercera posición, agrega la entidad gubernamental. Resalta el caso de Chihuahua que multiplicó 5,5 veces en estos sucesos con 26, cuando en el tercer trimestre de 2017 solo hubo 5 robos. A principios de septiembre de 2017 se dio el mayor robo del siglo de granos que fueron bajados del tren en Esperanza y Cañada-Morelos, municipios de Puebla controlados por huachicoleros. Ese entonces a plena luz del día se robaron 900 toneladas de maíz amarillo usados para alimentar ganado y de frijol soya utilizados para producir aceite comestible en Tehuacán. El primer fin de semana de septiembre nos bajaron 500 toneladas de maíz y 400 toneladas de frijol soya del tren. Eso representa más de 5 millones de pesos perdidos por los productores, dijo en ese momento Jorge García de la Cadena Romero, presidente de la Asociación de Avicultores de Tehuacán. De enero a septiembre de 2017 les habían robado más de 5.900 toneladas de maíz amarillo y otros granos a los productores de Tehuacán, quienes pagan fletes para que importarlos de Estados Unidos. De enero a septiembre de 2017 les habían robado más de 5.900 toneladas de maíz amarillo.